Velorado recrea la entrega del fuero por el rey Alfonso I el Batallador, un fin de semana de feria alfonsina en el que no falta ningún detalle. Y nosotros, desde aquí, desde el trono, no nos lo hemos querido perder. Amparo se encarga de que todo esté hoy listo, preparado y a punto para esta feria. Amparo, ¿qué tal? En realidad es el grupo de teatro Verde Ancho, lo que pasa que hay alguien que tiramos un poquito más, pero si no fuera por todo el mundo esto no se podría llevar a cabo. ¿Y cuántas sois las personas que participáis y ayudáis? Pues este año, contadas una por una, 320. Madre mía, o sea que de alguna manera todo Velorado, ¿no? Implicado. Velorado y parte de comarca, también, sí. ¿Y qué tiene de especial esta fiesta? Pues tiene de especial que es la entrega de nuestro fuero que nos concedió el rey Alfonso I el Batallador a la vía de Velorado el 6 de agosto de 1116. ¿Y me sabrías decir seguro que sí? ¿Cuántos años lleváis haciendo esto ya? Esta es la decimotercera feria Alfonsina. Amparo, te veo ya con los dos ojos puestos en todo el mundo, ¿no? Que es un reloj, que es un vestido puesto encima de otro. Es importante, ¿no? Que la gente vaya bien ataviada. Es importante. Yo siempre predico con el ejemplo. Si no hay que llevar nada, yo tampoco lo llevo. Eso es lo más principal. Para que todo esté dentro de lo que es la representación en sí. Es todo un honor. Estamos con el rey, con Alfonso I el Batallador, en este caso Federico Puente. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de que vengáis a ver esta pequeña demostración de lo que era la vida en el medievo en Velorado. Federico, ¿el primer año siendo el rey o ya repites? Creo, creo, no te estoy seguro, creo que es el tercer o cuarto año, no me acuerdo muy bien, pero el tercer año seguro que sí, haciendo el rey, sí, sí. ¿Y lo más especial para Federico en este caso? Todo en general, pero ver sobre todo la cara de los niños del pueblo cuando ven al rey, que quieren acercarse al rey, que lo ven muchos incluso, aunque me conocen, que soy del pueblo, no me relaciona. Pero lo más importante de todo es todo en general, no es una cosa especial, otra cosa, es todo. En esta feria no falta nadie. ¿Con quién estamos ahora? Pues ahora mismo estáis con las hilanderas. Nosotros nos dedicamos, pues eso, a hilar la lana y bueno, pues ya veis, un poquito la labor. ¿El primer año o ya son muchos los que lleváis? Son muchos, son muchos. Bueno, mis compañeras igual menos, pero yo llevo ya muchos años de hilandera. ¿Nos falta ningún detalle? Yo no sé si los trajes son propios, los habéis hecho vosotros, os los prestan. Bueno, yo por lo menos, el mío sí que tiene años y es de la época, que me imagino que mis compañeras también, que es de la época de cuando entonces, sí. No le falta detalle, nuestro delantal, nuestro gorro, no sé. Lo que sí que me podréis responder todas es qué tiene de especial esta feria, a ver, para cada una. Bueno, a mí, por ejemplo, pues me conmueve el recordar, pues eso, cuando el rey Alfonso I le dio el fuero, le concedió los fueros a Belorado. Y entonces es como muy emotivo, sobre todo porque colabora todo el pueblo. Cada uno hace lo que es esto y un papel y colabora todo el pueblo. Eso es muy emotivo. Bueno, de especial para mí lo que tiene es que todo el pueblo, siendo un pueblo de mil y pico habitantes, pues que casi todos estamos en él y participamos para que sea más grande y nuestro pueblo pues llegue a toda la provincia y a toda España para que nos conozcan. Lo mismo que mis compañeras, que es la colaboración general de todo el pueblo y que animamos a todo el mundo a que venga a verla, que merece la pena. Pues yo lo mismo, que al final unimos todos, echamos una mano para que el pueblo esté bonito. ¿Y tampoco faltan los peregrinos del Camino de Santiago? Bueno, lo primero los peregrinos, sí. ¿Por qué es importante que esta figura esté en la Feria Alfonsina? Pues porque es zona de Camino de Santiago y toda la vida se ha conocido pasar por aquí los peregrinos. ¿Y vosotros año tras año os vestís, no? Y os animáis. Todos los años. ¿Qué es lo más especial para vosotros que tiene esta feria? La amistad con toda la gente que viene y el compañerismo entre nosotros. Barroco de Santa María, la mayor de Belorado. Con el calor que hace hoy en Belorado, pero su alcalde Luis Jorge del Barco no pierde detalle, con la capa y hasta arriba tapado. Sí, haciendo además gala de lo que pone en valor Belorado, ¿no? Aparte de Alfonso I, un fuero extraordinario a nivel de importancia, evidentemente, en lo que es la historia de Castilla y en la historia de España, los peregrinos y el Camino de Santiago. Lo que ha conseguido el grupo de teatro verde ancho y todos los que trabajan unidos a él es que las personas somos prescindibles. Y eso es algo mágico. Esta fiesta es de Belorado, ya está. No es cuestión de que el ayuntamiento haga esto o el grupo de teatro coordine absolutamente todo, porque son al final los que construyen el proyecto. Al final están todas las asociaciones, están todos los vecinos. ¿Y la labor de hoy, del alcalde, último año, Luis Jorge? Bueno, último año, pues la labor es tratar de no emocionarse y recoger el fuero, como todos los años. Un privilegio extraordinario. Y bueno, Belorado a partir de este momento, en 1116, y este hecho que se va a recrear ahora mismo, gracias a todos los vecinos de Belorado con la coordinación del grupo de teatro. Bueno, como digo, es un encuentro mágico y una vez más, pues como digo, recoger simplemente el privilegio y tratar de no emocionarse, que no es fácil. En esta feria medieval hay ricos, pero también hay pobres. Hombre, pobres, pobres también hay, pero algunos con suerte. Pobres, ricos. Pues estamos aquí viendo al rey y nos han dicho que merendemos y nos lo ha ofrecido el rey y su corte. ¿No falta ningún año vuestra figura? De momento no, y gracias a Dios que podamos seguir viniendo. ¿Cómo así? Elegís este papel y oye, que os vestís a la perfección, ¿eh? Salió casi sin pensarlo. Fue una cosa que nos vino y dijimos, bueno, pues esto queda bien, punto. No, tampoco hicimos ninguna cosa del otro mundo. La verdad sea dicha, pues que en la Edad Media había muchos pobres, había muchos mendigos. Quizás hoy hay casi tantos y no se les ve tanto. Seguir un poco la tradición que ya venimos haciendo desde unos años y es una pena que si no seguimos cuatro, pues se pierda. Ya han visto ricos, pobres, lavanderas, zapateros. No falta ningún oficio en esta feria Alfonsina de Belorado. Si no lo han visto este año, no se olvide de volver el próximo. ¡Gracias!